Primera pelota, buscando el fondo. El buen tacla abajo de Chocobárez. Bertranú, buscando a Chocobárez. Yendo directamente a embestir. Y Montañer que se lanza a atacar. Es bueno para Chocobárez y está el primer trae del partido. Y lo apoya el Rosarino. Santiago-Chocobárez. Combinación entre Santiago. Con el pase de Montañer sobre línea de ventaja. Buen ingreso del hombre de Duende de Rosario. Lanzamiento de primera fase. Llegó el trae de Jaguárez. Para los que miran este juego y están aprendiendo. Los que no lo conocen tanto. Es importante ver lo que hacen los señuelos. Los señuelos son los jugadores que pueden ser posibles receptores de la pelota. Y en este caso, si miran la repetición. Y ahora con el último tackle se arma el trae. Sobran varios por afuera. Bertranú, bien por Alborno. Mucho mejor por Chocobárez. Y en su regreso el equipo. Mandes Criado lanzándolo a seis. Bertranú. Busca espacio a Chocobárez. Rompe y habilita a Bruni. Se arma el trae de Montañer. Bruni que conecta con Santiago Montañer. Y el primero. Vendido en un club que siempre hace culto al buen juego en el centro de la cancha. ¿No? Con Duendes. Bertranú. Miotti. Lucas Mensa. Cortó para adentro. Rompió muy bien Chocobárez. Se arma el trae de Jaguárez. A ver si tiene piernas para correr. Canceliere que va. Canceliere que llega a Lingol. Termina apoyando. Después de darse en el partido. Las mejores cosas para mí esta tarde han sido esos lanzamientos cuando el equipo se metió dentro de la defensa. Y los tres cuartos ocupan bien los lugares por ese lado. Pero para otro lado.